El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estaba dando un discurso el viernes en la Asociación Nacional de Educación, cuando aparentemente reconoció a una mujer entre la multitud e hizo una pausa en sus comentarios para señalarla. Tienes que saludarme, dijo. Recorrimos un largo camino. Ella tenía 12 años, yo 30. Pero de todos modos, esta mujer me ayudó a hacer muchísimo. La audiencia rió y vitorió el comentario. Sin embargo, la Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de aclaración del The New York Post sobre lo que quiso decir el presidente. Varios internautas encontraron sus comentarios perturbadores. El presidente Biden se ha enfrentado a críticas en el pasado por incomodar a varias mujeres y niñas a través del contacto físico no deseado, algo por lo que ofreció una débil disculpa en 2019, según Insider. La mujer a la que se refirió el presidente Biden durante su discurso del viernes no ha sido identificada hasta el momento, dijo Lockout 12. Dentro de los puntos que tocó durante el viernes, Biden intentó culpar el apoyo republicano a la posesión de armas por distraer a los estudiantes del aprendizaje y también prometió vetar una prohibición republicana del aborto si llegaba a su escritorio.